Llegó el socialismo a la región para quedarse a pesar de su estela de abusos, miseria y alteración del orden constitucional. Para analizar el tema me acompañan dos expertos que han estado en el centro mismo de la tormenta, testigo de excepción, si se quiere, de lo que está sucediendo en esta región. El doctor Jaime Aparicio, embajador y también el embajador de Venezuela, el doctor Milos Alcalay. Gracias por estar con nosotros. Siempre un placer tenerlos en foro. Empiezo contigo, Jaime. La izquierda en América Latina, el socialismo como doctrina. ¿Por qué continúa atrayendo a tantas personas o es una percepción que tenemos en el continente? Gracias, Gonzalo, por invitarme. Tu pregunta es muy importante para entender lo que pasa en la región. Yo te voy a decir que esto no es algo nuevo. Esto se inicia con la revolución cubana hace 60 años. Cuba juntó el poder político y se apoderó de la cultura en la región y creó un aparato de difusión de su revolución muy eficaz que cautivó a gran parte de los intelectuales y los estudiantes latinoamericanos. Todos hemos sentido esas imágenes, esos íconos del supuesto David peleando contra Goliat. Ese aparato se ha ido transformando y se ha ido volviendo mucho más perverso a medida que han aprendido las técnicas de represión, de investigación de Europa del Este, la Unión Soviética, la Alemania Oriental, y se han ido convirtiendo luego en un nuevo proceso acorde con lo que había pasado en la región, que era el fin de la Guerra Fría y el inicio de una nueva etapa democrática. Y se convirtieron a lo que hoy se llama el Foro de Sao Paulo, cuyo objetivo era crear un proyecto ideológico de izquierda en la región para perpetuarse en el poder y controlar la región. Y están logrando cosas para apuntalar este proyecto político como lo que están haciendo en Bolivia, donde en pocos meses el presidente Arce ha violado todos los preceptos constitucionales, ha encarcelado sin motivo, sin notificación, contra la Constitución y la ley penal. Embajador Alcalá, Venezuela, caso clásico del socialismo. La pregunta es, a pesar de la devastación, del éxodo masivo que hay, ¿por qué continúan los países que rodean Venezuela teniendo este atractivo por el socialismo? Ese colapso económico, político y social que el socialismo del siglo XX realizó en Europa del Este generó en América Latina, un poco influenciado por Fidel Castro, el temor de que pudiera también darse el fin de los regímenes totalitarios Cuba, Nicaragua. Y los viudos y viudas del marxismo colapsado se prepararon y encontraron en Chávez, en Venezuela, la fórmula para financiar, para exportar otro tipo de modelo que había fracasado el golpismo de las guerrillas. Pero el desastre fue tan grande que comenzaron a colapsar. Cayó Dilma, cayó Kirchner, cayó Lugo, cayó Correa. Es decir, esto nos lleva a una especie de resurgimiento. Pero ¿cómo lo han venido haciendo? Además, no es un secreto. Lo publican en los diversos comunicados del foro de San Pablo, en donde se trata de destruir todo el sentimiento democrático. Venezuela se ha convertido de nuevo en el epicentro de la exportación del modelo cubano, que no es otro con el know-how de mantenerse en el poder. Pregunta rápida para los dos, embajador Aparicio. Este retorno al poder de la izquierda, sin embargo, se hace a través del voto popular. ¿Es así? Bueno, esa es la característica que no es nueva tampoco, porque si uno recuerda la historia de este Hitler y Mussolini, subieron con elecciones. El problema es que la elección es un medio que están utilizando para tomar el poder. Pero inmediatamente, una vez que están en el poder, suprimen el resto de las reglas de la democracia. O sea, son democracias de fachada que ganan una elección, pero se convierten muy rápidamente en una dictadura y dejan de cumplir. Embajador Alcalá, el voto popular ha sido esencial en Venezuela. Rápidamente, su opinión. ¿Maduro continúa en el poder? En una primera etapa en Venezuela y en América Latina, ciertamente había una esperanza de que las ofertas que hacían era luchar contra la corrupción, luchar por la vigencia de los derechos humanos, justicia social, vivienda para todos, educación de excelencia. Y claro, cuando se ofrecían esos grandes aportes a los sectores más pobres, había una esperanza. Pero lo que sucedió, y por eso es el fracaso de todos esos modelos, es todo lo contrario. El retorno de los brujos va a ser con una dureza, como lo vimos en el caso de Bolivia, y como sería si llegan a Ecuador o si llegan a tomar situaciones en Brasil. Será realmente terrible porque esta vez sí no van a dejar el poder, sino aferrarse, violando todas las disposiciones de la Carta de Naciones Unidas. Desde Venezuela tenemos una pregunta de nuestra afiliada BPI TV. Hay dos eventos electorales que se van a estar realizando este fin de semana, tanto en Perú como en Ecuador. Hay visiones de izquierdas que pudieran hacerse nuevamente con el poder en ambos países. Hay una fuerte migración venezolana en cada una de estas dos naciones. De llegar a concretarse esta victoria de la izquierda, tanto en Ecuador como en Perú, ¿pudiera esto significar la salida de estos países del grupo de Lima, como ya lo hizo en su momento Argentina? ¿Pudiera representar esto un cambio en la visión en América Latina hacia Venezuela? Embajador Aparicio, tu respuesta. Tenemos evidentemente esa preocupación, todos los latinoamericanos. Creo que el caso del Perú es menos preocupante porque en el Perú la izquierda está dividida y este tipo de izquierda autoritaria, según las encuestas, por el momento no está entre las opciones, la primera opción. El caso de Ecuador sí es el más preocupante. Ahí han venido muchos recursos, una acción sostenida, sistemática y coordinada del grupo de Puebla para individualizar al candidato de Lazo como un banquero insensible y ellos manejan muy bien el tema de la propaganda y con una política muy negativa, muy oscura, para tratar de romper además la alianza entre Yacú Pérez y Lazo. Embajador Alcalá, ¿su respuesta? La crisis económica, social y política que han generado los regímenes de socialismo en el siglo XXI ha generado un cansancio y una desesperación en grandes masas electorales, lo que genera una situación muy crítica a la situación agravada con la pandemia. Entonces, esa situación de cansancio unida a una estrategia del Foro de San Pablo de destruir los valores, destruir el liderazgo político debilitado, hay que reconocerlo. Una vez en el poder, tratar de afincarse para no hacer lo que pasó en Nicaragua, que Fidel Castro criticó mucho, bueno, ¿por qué entregaron el poder? En este momento es la toma del poder y no creo que ni los Kirchner, ni los Lula, ni los Lugo, ni los Correa vayan esta vez a permitir que sean los electores los que decidan su propio futuro. Mantener el socialismo en América Latina requiere de una inversión billonaria en el continente. Embajador Aparicio, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Quién está financiando? Cuba, como dicen ustedes, está dando la parte ideológica. ¿La parte económica? ¿Quién está detrás? La parte ideológica es claramente financiada con el narcotráfico. El dinero que está saliendo son de los... Mira, solo un ejemplo, hay un aeropuerto en la zona más grande de producción de Bolivia y hay una de las más grandes productoras de hoja de coca del mundo, que es el Chapare. Hace pocos días han salido 34 aviones sin registro de ese aeropuerto. En un lugar donde no hay una población que viaje, es un aeropuerto ultramoderno, el más moderno del país, el último en construirse. 34 aviones y nadie sabe qué llevaban ni qué traían ni a dónde iban. Ustedes dos han sido representantes en los foros más influyentes, tanto del continente como del mundo, de sus respectivos países. Empiezo con usted, embajador Alcalá. ¿Y qué está haciendo Naciones Unidas, en su opinión, para detener todo esto? ¿Es eficiente el organismo? Bueno, yo comenzaría a decir que la agenda de Naciones Unidas es una agenda muy distinta a la agenda nacional. A nivel internacional hay unas críticas muy fuertes a lo que es el sistema de Naciones Unidas y sí creo que ha sido muy lenta, pero también han habido grandes avances en caracterizar las situaciones, por ejemplo, de Venezuela. A pesar de todas las influencias que han tenido países totalitarios en las oficinas del alto comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos, no es fácil, son por la cantidad de países miembros de las Naciones Unidas y que dentro de esos países también hay dictaduras y regímenes totalitarios. El ejemplo más claro es el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Los países van allí no para defender los derechos humanos, sino para defenderse ante las acusaciones y violaciones de derechos humanos. Embajador Aparicio, ¿ha sido la OEA eficiente al tratar el tema de Bolivia? Bueno, hay que distinguir dos áreas de la OEA. Yo creo que si alguien sí ha jugado un rol importante, ha sido la Secretaría General, Luis Almagro, la Dirección de Cooperación Electoral. Yo creo que ellos han tenido un rol crucial en defender la constitucionalidad y la democracia en Bolivia, en tener la valentía de denunciar el fraude, de probarlo en una auditoría que fue pedida por el propio Evo Morales. Mi preocupación va más en el sentido de que los problemas que deberían ser enfocados en forma jurídica e independiente, que son las violaciones de derechos humanos y violaciones constitucionales, no pueden ser porque si algo ha penetrado el grupo de pueblos son los organismos internacionales de derechos humanos. Pareciera que los derechos humanos solo existen si es alguien, si es una víctima de izquierda. Cuando cayó Evo Morales, sacaron siete medidas cautelares en pocos días sobre la expresidenta Janine Áñez. No hay un solo comunicado que se refiera a la detención arbitraria, a los tratos degradantes que está sufriendo. Ya son más de dos semanas que está en una celda, no la han llevado a la clínica, la han humillado. Embajador Jaime Aparicio, embajador Milos Alcalá, y muchísimas gracias por haber estado en foro analizando lo que ustedes han definido como el retorno de los brujos, el retorno de la izquierda en la región. Muchas gracias por haber estado aquí en foro de la Votamérica. Gracias por ver el video.